La Hizola sobre Alonso, dentro de Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega el balón sobre Gorri, disparo de Gorri, atención a para quien se lo trae ahí, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol de la Real! Sí, lo que pasa es que cada vez va pasando tantos años que cada vez se va alejando más ese título y no lo recuerdas menos, pero bueno, está allí, ya como un poco lejano a veces. Yo creo que cuando más cerca de nosotros es, al menos en mi caso, es cuando la gente te lo recuerda. Y recuerdos todos, la verdad es que para nosotros, para la Real Sociedad es algo histórico, a la Real Sociedad es algo histórico, por lo tanto, un acontecimiento, mejor dicho, tan importante, es algo muy señalado. Siempre va a estar ahí, siempre está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es el comienzo de algo. Fue el comienzo de muchas cosas más, ¿no? Dura y Fiti, porque veníamos de un año que es cuando teníamos que haber conseguido el título, un año anterior, lo teníamos en la mano y por diversas circunstancias lo perdimos. Y nuevamente no se produce otra oportunidad, ¿no? Sobre todo un equipo como nosotros y a los grandes sí, están habituados, siempre están ahí, pero un equipo como nosotros, la Real, la Titi, el Sporting de Gijón, que dos años antes también había estado optando al título y no lo consiguió, y después ya no lo ha conseguido, pues eso es muy difícil. Nosotros tuvimos la oportunidad de conseguirlo dos veces, ¿no? Muy difícil, digo, porque siempre pelea contra los grandes, en este caso, sobre todo contra Madrid, en aquellos años, ahora también, en aquellos años era muy difícil, siempre estaban ahí, era muy difícil que fallaran. Tú tenías que hacerlo muy bien, muy bien, porque sabías que ellos siempre estaban ahí, ¿no? Y bueno, y al final lo conseguimos, como he dicho antes, el título que yo hubiera querido hubiera sido el anterior, que yo creo que fue, en cuanto a juego, en cuanto a todo, el mejor, pero bueno, no pudo ser y al final lo conseguimos el año siguiente, ¿no? Con mucha dificultad, como siempre ya sabéis, hasta el final, hasta el último segundo, contra Madrid, era así siempre. Sí, yo creo que fue lo mejor, ¿no? Para mí particularmente, fue lo mejor de todo. La celebración, después de ganar allá, allá mismo, con la gente que había ido, con el tiempo que hizo, y luego la vuelta, ¿no? La vuelta, es para enmarcar, ¿no? Bueno, un recibimiento desde, aterrizamos en Vitoria, veníamos de Sevilla a jugar partido de Copa, y de Vitoria, pues bueno, cuando llegamos a Vitoria, luego fuimos ya, empezamos por, creo que el primer fútbol fue a Arrasate, y de ahí, pues no sé si llegamos a las 10 de la mañana o así, y ahora San Sebastián, lo que es, al ayuntamiento, yo creo que llegamos a las 11 y media de la noche, ¿no? Pues, como os podéis imaginar, bueno, no os podéis imaginar, yo creo que no te puedes ni imaginar, ¿no? Si no conoces, si no lo vives, no se puede imaginar uno lo que aquello supuso, para todo el mundo, ¿no? Apuntivo 5, inenarrable, yo creo que no hay palabras para expresarlo. Para mí, yo creo que, para mí es lo mejor que he vivido en mi tema de fútbol. Yo creo que siempre se puede conseguir, lo que es que es difícil, yo, aquello era muy difícil, nosotros no nos imaginábamos que podíamos conseguir nada de eso, ¿no? Y como he dicho antes, después de haber perdido una opción, es difícil que tengas más opciones, ¿no? Pero lo conseguimos. Yo creo que siempre está en, está en el trabajo, en el sacrificio, la constancia, en la mentalización de que puedes conseguir cosas que muchas veces piensas que están lejanos, pero si vas haciendo el trabajo bien, las metas se van acercando y puedes tener una posibilidad. Siempre hay una posibilidad, pero tienes que jugar con esos elementos, ¿no? Y nosotros jugamos con esos elementos, con la coincidencia de una gente que se juntó, que eso sí es difícil, de juntar, ¿no? Con tanta calidad, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, pero yo creo que si no, no digo, o sea, no digo que ni se puede ni no se puede, pero sí creo que se puede intentarlo, ¿no? Y tener esa constancia, ese trabajo de estar ahí siempre, que a ver si alguna vez suena, ¿no? Pero yo creo que no, no creo que debemos dejar nunca equipos como nosotros de intentarlo. Y antes se diferenciaba mucho el jugador técnico del jugador de fuerza, del jugador físico, el jugador que corría, el jugador que corría. Había elementos diferenciados, ahora no. Ahora todo el mundo corre, juega con el balón, hace lo mismo, y todos hacen lo mismo durante muchos años. Esa es la diferencia, ¿no? Pero si en ese aspecto, ellos son mejores porque tienen elementos para trabajar y trabajan muchos años. Y evidentemente, en este momento, en el fútbol en general, eso ha crecido mucho y son mucho mejores en ese aspecto por eso. Y la realidad es que ya pasa lo mismo, ¿no? Pero no solo vale eso. Yo es lo que te he dicho antes, ¿no? La pregunta anterior que me has hecho. Está en la mentalización, en el esfuerzo, en el trabajo, el día a día. O sea, marcar poco a poco objetivos cercanos, de los que puedas ir llegando. Y a medida que vas llegando, vas pasando a otros. Pero eso tiene que ser constante total, año tras año, día tras día, semana tras semana. Y esa es la manera de conseguir las cosas. Aparte que luego tengas más o menos calidad, seas más fuerte físicamente, mentalmente, yo creo que hay que ser, para hacer eso hay que ser muy fuerte, pero no uno, dos, tres, cuatro. Hay que ser toda la plantilla, todo el equipo, todo el grupo, todo lo que es el club, lo que es la sociedad. Son muchas cosas. Que no solo depende de lo que es estrictamente fútbol, ¿no? Con el balón, sino depende de todas las cosas. Yo creo que cuando vas juntando todos esos elementos y vas consiguiendo este objetivo, el otro, poco a poco, 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 puedes tener la posibilidad de llegar a algo más, algo grande. Lo que puede ser un título de Liga, un título de la Copa, un título de Europa, bueno, así nos conseguimos las cosas. Bueno, a mí me parece que estamos ahí en la pelea de conseguirlo. Llevamos varios meses ahí mismo. Lo que pasa es que la Liga, las competiciones, se deciden siempre al final. Los últimos ocho o diez partidos son fundamentales. Puedes estar muy bien antes o no muy mal, pero menos bien. Y depende de los últimos ocho partidos, los diez partidos. Eso es así de claro, porque son muchos puntos. Y es donde ahí juega todo, todo el aspecto, sobre todo mental, el tema de lesiones, el aspecto físico de cada uno, el cansancio, la recuperación, la profesionalidad. Ahora nos jugamos todo. Ese futbolista que igual ha encarnado eso, pero que igual no es tan importante como otros, es Marcos Vergara, por ejemplo. Y Diego Martínez, también ahora. Claro, no son los mejores. La gente no es de diario. La gente va a decir Villarra, va a decir Zuru, va a decir Salipreto, va a decir, ¿no? Ellos también encarnan, pero un poco ese sentido de mentalidad, de ir luchando poco a poco e ir con él. Porque yo creo que, yo digo Marcos Vergara porque creo que es una persona, yo lo conozco mucho, es una persona que le ha costado mucho llegar. Ha tenido muchos problemas de lesiones, muchas cosas de, muchas situaciones con los entrenadores de que sí, que no. Y siempre ha estado ahí, cuando ha salido siempre la ha dado, ¿no? Entonces, muchas veces no es, no quiere decir que el mejor, el mejor, el más importante sea siempre el que encarne todo, ¿no? Sino que uno tiene cualidades y otros igual no tienen tanto, pero esa mentalidad, esa cosa yo le veo más en él. Ya sé que este año, pues, prácticamente no ha aportado mucho, pero seguramente desde el banquillo, desde el mejor estado, solamente queda aportado también. La isola sobre Alonso, dentro Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega el gol sobre Gorri, disparo de Gorri, atención a para que en su nota tiráis, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la León! 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 ¡Gol! ¡Gol de la León!